Me siento afortunada porque tuve la suerte de conocer cómo son las flores silvestres y el contraste de las ambapolas entre los trigales verdes porque desojé las margaritas para que me hablaran de amor Contemplé los campos sembrados y los romeros en flor Conocí las mariposas con sus bonitos colores resaltando su belleza por encima de las flores Conocí las rosas en el rosar a sus pies los lirios morados los claveles en la maceta y en la ventana los geranios También conocí el horizonte y el amanecer rojizo las sombras de la noche y las aceitunas en los olivos En la distancia vi las montañas de cerca los árboles en flor y sus frutos en las ramas dándole color De blanco se vistieron los almendros en la orilla del camino ofreciendo su hermosura a los majestuosos pinos Ese blanco rosado que me enamoraba al verlo pues tuve la suerte de conocer cómo es la flor del almendro También conocí el cielo azul y bajo él las nubes blancas los astros en el firmamento en las noches claras Vi el vuelo de las aves los pajarillos en sus nidos y el cuidado de sus madres hacia sus hijos queridos Por eso me siento afortunada porque un día tuve la suerte de ver en directo las imágenes que hoy llevo grabadas en la mente Esos pequeños paisajes que viven en el recuerdo Siempre los llevo conmigo porque son los únicos que tengo Aquellos tiempos lejanos de luz y esplendor Y aunque en ella me veo envuelta me siento afortunada porque conocí la puesta del sol y los claros de la madrugada y los claros de la madrugada la madrugada y los claros de la madrugada luz del sol